Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Madre mía, qué felicidad. Tengo el corazón que late por vosotras y por vosotros. Me va a 100 por hora, de verdad, con todo el amor que nos dais diariamente. Esto es increíble, no tengo palabras para describirlo, así que lo único que os puedo decir, gracias y mil veces gracias por estar ahí, por amarnos tanto, por querernos, porque sois maravillosas y maravillosos. Así que, sobre todo, no os olvidéis suscribiros al canal, aquí lo tenemos, activar la campanita para no perderos ninguna novedad de la que os estamos trayendo diariamente a la cadena. Y, sobre todo, no os olvidéis dejar un grandísimo me gusta en este vídeo en apoyo al canal. Pues bien, hoy vamos a estar hablando de esto que se comentaba. Por cierto, tenemos más de 100 hojas, por cierto, documentación médica, por una parte, vamos a decir presuntamente. Por otra parte, el itinerario que ha tenido Gerard Piqué, no os lo perdáis en el capítulo de hoy, madre mía lo que se viene. Y por otra parte, las negativas de los abogados de Shakira. Puesto todo esto junto, yo os digo una cosa, es una bomba de relojería que hace ¡pum! Explosión máxima, a mí me parece esto una bomba atómica, ¿qué te voy a decir? La bomba máxima para ya saber que queda muy poquito, pero muy, muy poquito para la conclusión final. Y yo te digo una cosa, yo no le deseo el mal a nadie. También te lo digo, oye, eso de que me diga, no, es que, Raulito, estás diciendo que quieres el mal para ciertas personas. Te digo una cosa, no deseo el mal para nadie, pero la vida tiene karma. Si tú a la vida le tratas mal o tratas mal a la gente, la vida te paga con la misma moneda. Di que sí, ¿eh? Di que sí, amiga y amigo mío. Entonces, yo lo que quiero ver es que realmente la vida le está dando a la gente que se ha portado mal lo que merece que le den. Y yo os aseguro una cosa, y muchas veces me decís, Raulito, pero es que hay gente muy mala que nunca le llega. ¡Tranquilos! Tranquilos, estaros tranquilitos. Os aseguro, os lo puedo garantizar al 100% que hay alguien ahí arriba velando por nosotros y nosotras que sabe que en cualquier momento a esa persona que ha hecho el mal a gente, al final le va a acabar repercutiendo. ¿Por qué? Porque Dios, o como queráis llamarlo, el que está ahí arriba, que yo os digo una cosa, cada vez tengo más confianza en que haya alguien más allá arriba. Cada vez tengo más confianza, ya sea Dios, ya sean nuestros seres queridos, ya sea la gente que está velando por nuestra seguridad, hay alguien ahí arriba. Yo lo tengo cada vez más claro, hay alguien que está aquí ayudándonos, que viene del más allá, lo que sea que está viendo las cosas malas, que están haciendo los villanos, y yo cuando hablo de villanos evidentemente también pongo de ejemplo a Clara Chia y a Gerard Piqué, unas personas que han roto familias y que se han divertido rompiéndolas, me parece extravagante, como mínimo, como mínimo, y repulsivo al mismo tiempo, de verdad, esto es increíble. O sea, yo alucino cuando hay una persona que puede ser tan malvada, no le importa, no le importa, disfrutan con ello. Pues tranquilos, amigos y amigas mías, porque les va a llegar la hora. Les va a llegar el momento, os lo puedo garantizar. ¡Ay, qué contento estoy con eso! Sabiendo, evidentemente, que yo no deseo el mal a nadie, pero la vida es así. La vida te paga con esa monedita que a veces no la quieres ver, pero está llegando. Así que vamos a estar viendo cómo Clara Chia y Gerard Piqué van a ser sorprendidos. Decían que habrían estado con un look carísimo. Aquí lo tendríamos. Vamos a ir primero viendo a ver las mentiras de la prensa española, porque esto es impresionante. Increíble lo que estoy leyendo. Clara Chia sorprende con un look carísimo en un paseo por Barcelona con Piqué. Bueno, ahora vamos a hablar de ese look carísimo. Ahora vamos a estar evaluando cuánto cuesta cada prenda, porque la hemos estado analizando. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. El precio de las prendas que llevan. Vais a alucinar. Vais a alucinar, de verdad. Y ahí tendríamos, como no, Clara Chia sorprendió a todos con un look que lució durante un paseo por Barcelona con Piqué. Llevaba una blusa blanca de una sola manga y unos pantalones azules con estampado blanco. Por aquí lo tenemos. Y decían que estas prendas eran caras. Pues bien, no ponen ninguna prueba, no dicen nada, nosotros las tenemos. Tenemos las pruebas, cómo no. Pues bien, esta camiseta que vemos aquí, te la puedes comprar por Amazon, precisamente, por un valor que es irrisorio. 9 dólares. O sea, esa es la prenda que lleva ahora mismo Gerard Piqué. 9 dólares y unos pantalones de 25 euros. Se ve que hay una tienda que tienen ahí en España que es muy, muy barata, que es una Primark, que bueno, que es bastante conocida. Pero 21 euros. O sea, que lleva una prenda en total de 30 euros. Eso yo no sé que es tan caro, perdona que te diga. 30 euros, no digo que sea de vagabundo, porque yo me he visto con menos dinero, también te digo, pero yo no tengo dinero. Cosa que Gerard Piqué sí que tenía. Se podría haber gastado un poquito más, tal vez. Y Clara Chia lleva una blusa, vais a alucinar, y aquí está, en Amazon, de 3,90 euros. 3,90 euros. Y esos pantalones, ¿sabéis cuánto cuestan? 12 euros. Con un bolsito de, eso sí, el bolsito le ha costado un poquito más, de 60 euros, pero rebajado cuesta 20. Entonces, yo no sé dónde vais diciendo que cuesta tan caro. Mira, Clara Chia está al borde de ser ingresada de nuevo en un psiquiátrico porque sabe que Gerard Piqué, y esto se lo ha comentado presuntamente, porque hemos también podido hablar con varios cirujanos en redes sociales, que la cara no le quedó del todo bien. Esto se ha estado viendo. Bueno, vamos a poder comprobar cómo también en los medios de comunicación se lo están pasando por alto, pero yo no. La cara de Clara Chia se ha convertido en la cara de un cerdito. Por favor, atención. Aquí teníamos, ¿no? Piqué decía, Piqué desesperado por su hundimiento. Agradezco un dato muy importante que me dieron los fans de Hamilton, ¿eh? Piqué se aprovecha del sufrimiento de Ucrania, decían, para llenar sus bolsillos. Pagaría dinero Piqué para posicionar a Clara Chia como un icono de su moda, decían por aquí. Pero bueno, lo tenemos aquí, ¿eh? Vamos a verlo. Gerard y Clara han decidido tener otro nido de amor a las afueras de Barcelona. La casa está en el campo, en una montaña y muy cerca de la playa, situada en una colina. Cuenta con grandes ventanales, una piscina Infinity y hasta un pequeño campo de fútbol, ¿eh? Mirad aquí cómo está. Bueno, aquí tenemos la... donde está el caminito, que sería, como decimos, en, bueno, un poquito más subidito de Barcelona. Ahí es donde estarían intentando tener su nidito de amor. Pero nada más dejos de la realidad. Aquí tenemos la realidad absoluta, de verdad, no me digáis. Esto es Michael Jackson total, el cirujano ya lo ha comentado. Es que está quedando mal, de verdad, Clara Chia. Yo os digo una cosa. Esto se ve que a ella le molesta que se diga. Yo no deseo el mal a nadie, de verdad. Pero hay que parar. Hay que saber parar. Yo personalmente creo que Clara Chia tiene una dura enfermedad incurable. Es una enfermedad de la que me quiero hacer operaciones, quiero ir rápida. Madre mía, menuda fotografía, de verdad. A esto me preocupa, ¿eh? Esto me preocupa mucho. Yo no sé a vosotros, pero a mí me preocupa mucho esta fotografía. Yo no la veo bien a esta chica. Además, mirar cómo tienen las arrugas en el ojo, yo creo que el ojo lo tiene que tener mal. El ojo lo tiene mal, seguro. No es normal. No es normal. A mí me sabe muy mal, pero no es normal esto, ¿eh? Y vete a saber si esa fotografía, porque a ver, aunque fuera feita, porque digo feita de corazón, por robar maridos, evidentemente, vete a saber lo que le hacía Gerard Piqué. Cuando, a ver, se comenta eso, que cuando le veía le decía, bueno, ven un momento al baño, que vamos a hacer una cosita que te va a encantar. Se comenta. Yo no digo que sea oficial, pero bueno, cada uno que crea lo que quiera, ojo. Y yo también quiero creer eso, porque a ver, yo no entiendo tampoco cómo Gerard Piqué, a no ser de que le haya dado los polvitos mágicos del amor para que se enamorase de ella, porque no tiene sentido. Ya era feita en el interior y ahora es feita en el exterior también, perdona que te diga, pero esas operaciones tienen que pararlas. Tiene una dura adicción y yo creo que a esto le va a pasar factura y puede ser que sea ingresada a un psiquiátrico de nuevo, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Qué opináis vosotros? Dejad en los comentarios y hacedlo saber. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, amigas y amigos. Os quiero muchísimo. Hasta luego.